El español que rompe todos los esquemas, el artista realmente integral. Miguel Bosé nos ha dejado a lo largo de su carrera grandes éxitos que siempre han llegado a convertirse en los más escuchados. Aquí vamos a hacer un recorrido muy rápido por los que consideramos los cinco mejores o los más sonados o los que nunca pasan de moda. Iniciemos. Puesto cinco. Amiga. Puesto cuatro. Morena mía. Morena mía. Siete son los pecados cometidos. Suman ocho con mí. Nueve los que tengo. Más de diez he sentido. Y por mi parte sobrará lo que me das. Dámelo. Dámelo, oye. Poco a ti. Poco a ti. Puesto tres. Morir de amor. Morir de amor. Despacio y en silencio sin saber. Si todo lo que he dado te llegó. A tiempo. Morir de amor. Que no morirse solo en desamor. Y no tener un nombre que decir. Puesto dos. Puesto dos. Si tú no vuelves. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Puesto dos. Puesto dos. Puesto dos. Amor, amor. No estoy aquí, no ves. Si no vuelves. No habrá vida. No sé lo que haré. Puesto 1. Te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. Seguro usted ya se puso a cantar estas canciones, al igual que lo estamos haciendo nosotros. Para el Club de la Mañana, Alejandra Vélez. El amor, pero sin ti, olvídame tu interior.